Y en el edificio que alberga la oficina central de la Archancha en Guecho hay unas vallas que lo están rodeando en la actualidad. Llevan ya semanas por unas obras que se están realizando. Pues bien, los propios archainas hoy han salido al exterior para denunciar que esas vallas son peligrosas, no solamente para ellos sino también para los ciudadanos. Espera, espera un poco ahí. ...que las casetas colocadas mientras duran las obras de la Archancha en Guecho no reúnen unas condiciones mínimas para un servicio de 24 horas. Condiciones que en una situación normal no son de recibo, pero en el actual estado de pandemia para ELA simplemente es una temeridad. Resulta evidente que los espacios que hoy ocupan los y las Archanchas, de Guecho, en estas casetas de obra no cumplen las medidas de prevención para evitar el contagio a través de aerosoles, al no resultar eficaces ni los sistemas de ventilación ni las medidas de separación. Es la tacha inadmisible que el Departamento de Seguridad utilice meramente un criterio de rentabilidad económica para tomar decisiones referentes a la protección de seguridad y la salud de la plantilla y de los ciudadanos. Por ello, desde ELA exigimos de forma inmediata que haga todo lo necesario para salvaguardar la salud del colectivo y les exigimos que corrijan inmediatamente esta situación.